Madrid, 16 de febrero Europa Press, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido este miércoles al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que afronte el conflicto político con Cataluña porque, le ha avisado, quizá solo así evite hacer las maletas en Moncloa. Rufián ha lanzado esta advertencia al jefe del Ejecutivo en la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde también le ha pedido que cumpla los objetivos del Pacto de Investidura, y ponga sobre la mesa política de izquierda. El portavoz de ERC ha querido alejar de Sánchez la tentación de dejar pasar la oportunidad que, a su juicio, supone la mesa de diálogo abierta sobre el conflicto político catalán. Los republicanos sospechan que Sánchez puede creer que no encarando ese asunto puede desgastar a los independentistas, pero le ha dejado claro que esa es una tesis errónea. Se lo volvemos a decir a toda la bancada de la izquierda, quien crea que si la mesa no funciona solo perjudica o desgasta el independentismo, se equivoca, el fracaso de la mesa es también el fracaso de la izquierda española, ha insistido. La mano tendida de Sánchez así, ha abundado en que cada vez que la izquierda española fracasa a ERC no le va mal pero, sobre todo, acaba gobernando la derecha, en este caso la ultraderecha, ha avisado. Por ello, ha reclamado a Sánchez que despliegue políticas de izquierda, y que afronte el conflicto político con Cataluña. Quizás solo así evita hacer las maletas en Moncloa, ha dicho, vamos a estar siempre con la mano tendida para esa mesa de diálogo, como lo estamos también con la comisión bilateral que se va a reunir este viernes, le ha contestado el jefe del ejecutivo. Adblock Test, ¿Uy? ¡Suscríbete al canal!